Amigos de Desenmascarados, continuamos aquí en la esquina ruda después de esta gran rueda de prensa y ni más ni menos que con brazo cibernético junior. Sí claro, aquí promocionando en esta rara de prensa de brazo celestial con su función el día 18 de noviembre en el Aquiles Cerdán. Creo que es un programa muy bueno, muy padre y más que nada que es en el barrio que vio nacer a la dinastía Alvarado, lo que es la San Felipe 25 de Julio, Casa Alemán, la R1, a toda esa bonita gente los invitamos a que asistan este 18 de noviembre al Aquiles Cerdán con promociones brazo celestial. Y vaya participación que tendrá, relevos increíbles enfrentando a gente del negocio traumado y la dinastía imperial. Sí claro, mira, ya nos hemos enfrentado tanto a villanos como a negocio y creo que es algo muy diferente, ¿por qué? Porque me toca enfrentar también a mi hermano a brazo celestial, entonces creo que ese va a ser un juego muy padre, va a ser algo entre que me cuido y no me cuido y nos damos, entonces va a ser algo muy padre, una lucha aguerrida, dura y a ver qué pasa. Y al final de cuentas pues demostrar el profesionalismo de que si los programan en contra pues vamos a darle. Así es, claro, como la familia, mis padres, mis hijos nos dijeron, ¿no? Arriba no somos nada, simplemente somos profesionales, la gente paga un boleto para vernos luchar y es lo que vamos a hacer, seamos hermanos, seamos amigos, sea lo que sea de arriba, se pierde todo, ¿no? Y pues bueno, continuando con esta lucha, ¿esperas el apoyo de Rocambole o te cuidarás las espaldas? No, creo, no, yo me cuidaré las espaldas, no confío en nadie, en esa noche ni en mi propia sombra voy a confiarme, ¿entiendes? Entonces no puedo confiarme de un demonio infernal, de un Rocambole, no, no, no puedo confiarme, simplemente es tratar de cuidarme las espaldas y esperar y ver qué puede pasar, ¿no? Perfecto, perfecto, y pues ahora sí que la emoción no para aquí porque pues acabamos de ver el cartel de Merry Christmas en Madero por parte de Producción Escal y vaya manera de cerrar el año en el Black Club del Centro Histórico. Sí, mira, es la última función de este año, no de Producción Escal, no, 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 de este año, queremos cerrar con broche de oro y creo que lo hicimos bien, creo que subimos un cartel muy bueno, muy diferente, luchadores independientes que no ves tú aquí en el centro, no ves en el centro de la Ciudad de México, entonces creo que es algo muy padre enfrentarnos los brazos contra los negociantes aliados de Diamante Azul, creo que va a ser un velo a más no poder, más que nada me siento feliz y contento de haber podido regresar a mi tío brazo de platino a la lucha libre, ¿me entiendes? A luchar, a luchar, entonces creo que es algo muy padre, algo muy bonito. Así es, ahora sí que esperaremos con ansias tanto el 18 de noviembre, promociones Fuerza Celestial, como el día 30, Producción Escal, y ya para cerrar esta entrevista, un punto que me gustó mucho durante la rueda de prensa que les comenté sobre cómo se sienten al promover estos eventos, y tú mencionas, yo no me considero promotor, yo soy alguien que apoya al compañero luchador y a los que están alrededor de la lucha libre, como son los mascareros, los vendedores de botana, de cerveza, de refresco, etcétera. Sí, mira, yo a veces respeto a todos los compañeros, cuando llegan y te dicen profe, te dicen promotor, en este caso yo la verdad no me gusta que me digan profe porque yo no doy clases, gracias a Dios, es un respeto, te hablan con respeto, entonces creo que te has ganado pues no soy promotor, simplemente soy un amigo que puede hacer unas luchas donde podemos llevar buenos elementos y todo, y que primeramente Dios de esto es una fuente de trabajo para todos, y que gracias a Dios a todos nos va bien, y esperemos seguir así. Que así sea, que así sea, porque fue un 2023 muy bueno, y esperamos un 2024 mejor, y pues ya estaremos atentos el día 18 en el Deportivo Aquiles-Cerdán con Producciones Brazo Celestial, el día 30 con Producciones Hal en el Black Club, y que continúa el éxito para los Bad Boys, para Brazo Cibernético, para Producciones Hal. Sí, muchas gracias, nos vemos, nos vemos 18 de noviembre en el Aquiles-Cerdán, promociones Brazo Celestial, así que no falten a toda la banda de aquí, de la Sanfe, de la 25 de Julio, casi alemán, a que vayan, y el 30 nos vemos en Madero con Producciones Hal en el Centro Histórico. Gracias. ¡Sombres! Gracias.